Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista El Magasín de la Mañana con Nuria González Queremos informarte Bueno, estamos de vuelta, bienvenidos, bienvenidas en esta jornada de miércoles Ayer, como les decíamos en sumario, Mariano Hernández Zapata Consejero de Transición Energética Visitó la isla de Fuerteventura y además fue una cita muy concurrida A ella acudían representantes del Cabildo Insular de Fuerteventura Y de todos los ayuntamientos No en vano, la situación que iba a plantear es ese decreto Que ha formulado, ha ordenado el Gobierno de Canarias Sobre la emergencia energética Parece mentira que en una isla donde campan las torretas de red eléctrica El consejero nos viniera a decir que no Que la situación, el informe, el último informe que ha publicado Red Eléctrica Nos deja muy por debajo de la capacidad Bueno, sobre este y otros asuntos muy complejos Se está ocupando de esta gestión Nereida Calero Después de conocer perfectamente a través del Parlamento Como diputada durante dos legislaturas Conocer perfectamente las guerras que ha mantenido Fuerteventura Con los propios y con los ajenos Me refiero a nivel político, ideológico, en materia de ordenación y en materia de planificación energética Nereida, buenos días Muy buenos días Primera vez además como consejera en esta casa Bienvenida Gracias Bueno, en materia de ordenación territorial y energía A nosotros ayer nos chocó comprobar que decía Mariano Hernández Que sí, que Fuerteventura estaba muy por debajo Cuando sin embargo tenemos una guerra por la cantidad de torretas Y la ampliación, la expansión que ha tenido esta compañía ¿Cuál es el diagnóstico a día de hoy? Nosotros le trasladábamos ayer al consejero La realidad de Fuerteventura Le explicamos que incluso trasladándosela Lo suyo sería que algún día viniera Con zapatos deportivos a ver el territorio Porque por mucho que se explique no se entienda Hasta que, como no la entendíamos los majoreros Que no entendíamos esas autorizaciones que se estaban dando Y nuestra oposición La gente no la entendía Decían que lo que estábamos es en contra de las renovables Hasta que no han visto ahora la maquinaria metida en el terreno Y el disparate El disparate me refiero en cuanto a dispersión Que es lo que siempre hemos hablado Que se colocan en suelo blanco donde menos viento hay Sin ninguna planificación Los promotores fraccionan los proyectos Para no someterse a evaluación de impacto ambiental La destrucción del suelo agrario Que hablamos de soberanía energética Y todas esas cosas Ahora se está también elaborando un reglamento de usos agrarios Y al final El suelo agrario te lo estás cargando Porque aparece en medio de una gavia Donde nadie puede hacer nada Llega un promotor O una multinacional Y te pone dos molinos Y te dice Pues bueno, pues haga otra gavia Pues no, señor La gavia tiene que estar allí donde va el agua Y más en una isla como esta Bueno, esos disparates que se empiezan a hacer No se entienden hasta que no lo ves en el territorio El consejero ha mostrado muy buena predisposición Al diálogo También tengo que decir que se agradece Que por primera vez venga alguien O sea, que venga un consejero del gobierno Que lleve energía A hablar de la energía aquí Y no se pusiese de perfil Pues bueno, el primer gesto es de agradecer Solo esperamos que el talante lo mantenga Nos preocupa Le hemos trasladado Nuestro empecinamiento De que no se use más El artículo 6 bis de la ley del suelo Que para que todos lo entiendan Es el que te permite ponerlo donde quieres Sin respetar el planeamiento Ni lo que te dicen los planes generales De los municipios Ni lo que te dice el plan insular Y es lo que han venido haciendo hasta ahora Utilizar esa vía Que permite la ley Y que existe solo para casos de emergencia O cuando haya peligro de desabastecimiento energético Y lo han ido perfilando Quitando el desabastecimiento Y algunas otras palabras Para usarlo con mayor facilidad Pero siempre se mantiene Que es algo que se tiene que usar Como vía excepcional, Nuria Y nunca como vía ordinaria Nos quedamos preocupados Porque detectamos ahí también ayer Que no tenían muy claro la diferencia Entre ese uso del artículo 6 bis Y el uso del artículo 79 Que es el que establece la ley del suelo Y que lo que te dice Es que lo haga usted por el procedimiento normal Que venga al cabildo insular de Fuerteventura Y de acorde a la planificación que tenemos Pues se dan o no Ellos nos decían Pues si es prácticamente igual No, mire, igual no es La competencia, ¿no? Ni la competencia Ni lo que supone El artículo que ellos están usando En el gobierno de Canarias Es para saltarse el planeamiento En cualquier tipo de suelo Y el que se usa Si bien en las solicitudes al cabildo Es siempre respetando los suelos ¿Qué nos gustaría a nosotros Con el grupo de gobierno? Que nos dieran tiempo a planificarlos Como se planifican Pues cualquier plan turístico El que está haciendo ahora A Dargoma el hidrológico El que tiene que hacer Enrique Que es el de residuos Que hay un plan energético para la isla Que lo ordenen Que es el que hemos sacado A exposición pública A licitación la semana pasada Porque cuando llegamos Ya culminamos los pliegos Y salieron las publicaciones Y hasta el día 25 de octubre Para que se presenten las empresas Para redactar ese plan Que ordenaría Dónde van las infraestructuras energéticas En nuestro territorio ¿Qué nos gustaría que se esperara? Como evidentemente No podemos parar el procedimiento Que ya se paró En los tiempos de Sergio Lloret De presidente Se llevó a pleno el inicio Y se paró durante un año Pero durante un año No se inició Al final nada Ni de Ninguna Ninguna redacción Y es Ese que hemos publicado ahora Que nos gustaría que ordenaran Pero no lo podemos paralizar El consejero decía Entonces es imposible Y la penetración es de 15 Y también le recalcamos Dos asuntos A nosotros A mí personalmente Han llegado promotores A decirme Que desde hace tres años No se deja enganchar Ninguno de los parques Que se han construido a la red Es decir Le damos autorización Le damos la licencia Nos destrozan el territorio Y luego No se les está dando permiso Para penetrar O sea Luego nos decían también Que el procedimiento Es más lento Cuando También se lo rebatí Les dije Que estaban tardando En resolver los servicios Hasta dos años Nosotros no hemos tardado En el Cabildo Dos años Ni un año En resolver un expediente De solicitud de parques Y desde que estoy yo Precisamente Que llevo apenas tres meses Te digo Mi pesar en el sentido De que me gustaría Tenerlo ordenado Pero he autorizado Parques eólicos Y fotovoltaicos Porque cumplen Con el territorio El procedimiento Y se les autoriza O sea Que Me quedé un poco preocupada Mostró predisposición Si es verdad Pero me quedé preocupada A que sigan empeñados O haya confusión Entre las dos figuras En la propia consejería Consejera Póngase los auriculares Un segundito Y si le parece Escuchamos a Mariano Hernández Preguntamos además Porque claro Insisto Lo de la emergencia energética Pues ha llegado En un momento En el que no esperábamos No esperábamos En ningún modo Que en Fuerteventura Se tuviera que resolver Con esta urgencia Algo que según aseguraba ayer Mariano Hernández Impide garantizar El suministro mínimo El básico Y el necesario De calidad Y algo que De forma velada Tal y como está explicando Nereida Calero Invita de alguna forma A las O apoya De alguna manera A toda esa aluvión De empresas energéticas Multinacionales Que están tocando La puerta de Fuerteventura Para entrar Estas son sus declaraciones Es prioridad Por supuesto Para este gobierno De Canarias Creo que El contacto El trabajo conjunto Con el Cabildo Ha venido siendo Una de las marcas Que ha intentado Implementar Este nuevo gobierno De Canarias Esta consejería De transición ecológica Y las reuniones Con el Cabildo Están siendo semanales Prácticamente día a día Como bien ha anunciado El director Y ha trabajado Con el consejero De residuos Del Cabildo Pues ya hemos Hecho la propuesta Para encargar El proyecto De finalización De esa planta Esperamos que Como bien dijo También la presidenta En el año Próximo Pueda estar Finalizada Una de las fases De la misma Y comenzar Lo que deseamos todos Que es un tratamiento Responsable De los residuos De la isla De Fuerteventura En apenas 60, 70 días De gobierno Creo que hemos aportado Una primera solución En lo que se refiere A Zurita Y también estamos Hoy aquí Para tratar Temas energéticos Ayer Como bien saben El consejo de gobierno De Canarias Declaraba La emergencia energética En esta tierra Una situación Creo que ha venido Agravada Por la vivida Por los gomeros Durante el pasado 30 de julio Tres días continuados Sin energía eléctrica Que ha venido A dar a las claras La situación De déficit Que tenemos En Canarias Situación de déficit En la que también Se encuentra inmersa Fuerteventura En el informe Que tanto se ha venido Hablando De último trimestre Del año 21 Ya red eléctrica Afloraba Que en Fuerteventura Existían 30 megavatios De déficit Les puedo adelantar Hoy también Que en el informe Que hemos recibido En los últimos días Ese déficit Para Fuerteventura Se amplía Hasta los 50 megavatios De déficit Y en esta Declaración de emergencia Que hemos aprobado ayer En consejo de gobierno Vista previamente En la FECAI Con Como bien decía La presidenta Con cada uno De los presidentes Y presidentas De cabildos insulares Lo que queremos Es dejar a las claras La situación En que está Canarias Bueno es mucho más extensa Es mucho más extensa Pero bueno Por recortar los tiempos Porque además Hoy tenemos a la consejera Casi casi secuestrada De una agenda Que tiene que seguir Pero si nos parecía Interesante Poner un punto de cordura O por lo menos De claridad En toda esta situación Para no generar Una alarma Social De que nos podemos ir O nos podemos llegar a ver Como se han visto Los gomeros Nos podíamos llegar a ver así Yo la alarma social La crearía Cuando oí Que se iba a declarar Una emergencia energética Es decir Todos los datos que hay Como no puede ser De otra manera Bueno sí Yo creo que pueden ser De otra manera Las tiene el operador Del sistema Claro Red eléctrica Red eléctrica Y Endesa Con un monopolio Ilegal Que te dice Europa Que es ilegal Desde hace muchísimos años Tienen la obligación Teniendo el monopolio De mantener Y garantizar El suministro eléctrico Los motores No están obsoletos Sino lo siguiente Motores viejísimos Que así tienen La contaminación Que tienen Sobre todo Que la vemos aquí Todos los días Con la central del charco Incluso antes De la vida útil De esos motores Y como veo Que aquí Se sacan emergencias Y normativas De la manga Cuando se ven apurados Pero ahora Que fue Casimiro Y fue La Gomera Que es el Presidente del mundo Yo no digo Que no haya solidaridad Con el resto de islas Nosotros tuvimos Una feca Y la semana pasada En la que me invitó La presidenta Lola Había también En otros cabildos Había algún técnico Porque se iba a tratar Este asunto Y querían Un acuerdo unánime Nosotros ahí Trasladamos Aunque el acuerdo Fue unánime Nuestra preocupación Porque tenemos Procedimientos Iniciados Nosotros desde que Llegamos al cabildo Lo primero que hicimos Fue escribir una cartita Al presidente En funciones Ángel Víctor Y al consejero En funciones Diciéndoles Que paralizaran Todos los seis bis Que no tramitaran más Que paralizaran Los que estaban en trámite Y que procedieran A anularlos Cuando tomó posesión Fernando Clavijo Y Zapata Les volvimos a reiterar Los mismos escritos Y se tomó un acuerdo En el consejo de gobierno Que tampoco Casi no encontramos La figura A ver cómo se tomaba Ese acuerdo Que tenía que ser Pues de debate Y no tomando acuerdos En el que el consejo PSOE y coalición canaria A los que gobernamos ahora Le decíamos Que Habíamos hecho un análisis De los treinta Seis bis Que habían en trámite No todos eran parques También eran centrales Y demás Subestaciones Que habíamos hecho Una revisión Y que de esos Estaban ellos En plazo Sin incurrir En ningún tipo De responsabilidad patrimonial De paralizarlos Que le pedíamos Que se paralizaran Porque entendíamos Que se estaban usando Argumentos como Que el promotor Pierde una subvención Ese tipo de argumentos Que no nos valían Que estábamos haciendo Una planificación Y que lo declararan Nulos Que nos anunaran Y eso Y todos los actos Que se hubiesen dictado De esos Como digo Treinta o así Que se analizaron Nueve estaban En plazo También tienen Ese informe Del consejo De gobierno Pues ahora Cuando se va a declarar La emergencia Nuestro Y como sabes También el ayuntamiento Antigua Tiene en recurso Un contencioso Por el tendido eléctrico Que Del de Puerto del Rosario A Gran Tarajal Es el único que queda Y pasa por Antigua El ayuntamiento Antigua Sí que está en plazo Porque como sabes El cabildo Ganó ese contencioso Pero luego El gobierno anterior Pues le dio Un seis bis Para no hacernos Ni caso Después de un litigio Tan largo Definitiva Nos asustaba Que esa emergencia Supusiera Dar cobertura Al disparate Que se había hecho Que se está haciendo Y que se quisiese Pero eso de alguna forma Invita a las empresas A decir Bueno No me ponga usted Están de estas dificultades Ya que usted puede caer En un cero Energético O eléctrico Nosotros lo que Trasladamos ahí Porque nos pedían Solidaridad y tal Le decían Algún jurista Nos puede garantizar Que haciendo esa declaración Y apoyando esa declaración No nos va a perjudicar En los procedimientos judiciales Abiertos En el sentido de que te digan Oye hay una emergencia Entonces todo esto Decae Y allí decían Que bueno Que no Que era una figura Porque para tal Para igual Nosotros Por supuesto Apoyamos a que se garantice El suministro Que no haya un cero energético Ni Y lo dejo caer Ni Intencionado Ni casual Es verdad que Y en Tenerife También pasó Tenerife pasó Y tuvo Endesa que indemnizar Que es lo que ocurre O lo que me han explicado Que el problema Está en el diseño De los motores En Tenerife Por lo visto Hay dos motores muy grandes De 250 megavatios Que cuando se paran Para volverlos a poner En funcionamiento Tardan un día y pico Entonces en vez de haber Un motor de 250 Tendrían que haber días De 25 Para que arrancaran Con mayor facilidad Que pasa Que no han hecho Una inversión En todos estos años Y claro El de la Gomera Si no me equivoco Fue un incendio A lo mejor De un motor Yo no digo Que la central Por ejemplo Que nosotros tenemos Del charco Creo que la vida útil De 25 años Ya la han pasado Si tenemos 170 megavatios allí Pues 100 De los motores Los que producen Como 100 Creo que ya han pasado La vida útil Queremos apoyar Que se garantice El suministro Por supuesto No nos vamos a oponer A eso Que se tomen las medidas Que garanticen un suministro Ahora lo que no queremos Es que se tomen medidas Que a lo mejor Repotencien La central A lo que nos vamos a poner O que le den Más años de vida útil A la central del charco Y no se pueda Y le ayude A tener A Endesa Una razón Para no salir De la central Y como eso Te digo Que le dé cobertura A todo esto Y eso En lo que estamos preocupados Que le hemos trasladado Ayer al consejero Que si la emergencia Supone eso Nos vamos a oponer Solo La vamos a apoyar En el sentido De que se tomen Las medidas Sea donde sea Para garantizar Que no nos quedamos Sin lujo Ayer precisamente Preguntábamos Sobre la nueva ubicación De la central Es decir Ya que se está poniendo El foco en la central Hablemos de la central Hablemos de dónde Podría llegar a ubicarse Y cómo sería Esa transición El consejero Lo dejaba muy abierto Y decía que sí Que el cabildo Tendría mucho que decir Ayer nos decía Que siempre depende Del productor de la energía Donde se quiere Pero es verdad Que si hay un acuerdo Y hay facilidad de diálogo Cosa que no hemos tenido Nosotros ni con Red Eléctrica Ni con Endesa Y todos lo sabemos Que hemos terminado Siempre en juicios Y en tribunales Es más fácil Un acuerdo Primero entre la ciudadanía Sobre todo Que no le afecte A la ciudadanía Después un acuerdo Entiendo que si La ciudadanía Está de acuerdo Los grupos políticos Estarán de acuerdo Y que el productor Esté de acuerdo Porque una cosa Es que te caduque Todas las cosas Tus motores Y tus licencias Y otra cosa Es que el suelo En definitiva Es de ellos Entonces Con su suelo Ellos harán lo que sea Aunque no pueda seguir Pero claro Si tienes un 100% Del monopolio Que también nos decía Cuando saca el concurso Ahora Lo que está forzando El gobierno Es que se saque ya Por primera vez Y por fin El concurso Para romper El monopolio Y digo romper Porque al tener Un 100% Y te lo prohíbe La ley La ley te dice Solo puedes tener Un 40% Ellos tienen un 100% Entonces no se podrían presentar Y entraría otra empresa ¿Qué pasa? Que a lo mejor Entraría con una Pequeña potencia Con lo cual Nunca puedes prescindir Todavía De esa ubicación Mientras tenga vida útil No sé si me estoy explicando Pero bueno Pero ese concurso Dice que puede tener Una Que se podría alargar En el tiempo Entre los trámites Administrativos Y la construcción De 4 a 7 años Y la verdad Es que Estamos preocupados Por el riesgo Que pueda suponer Porque es verdad Que los motores Están viejos Pero como digo Nuestra preocupación Es que alguien Nos aclare Eso Y que respete En caso de que pueda influir Que respete entonces Aunque sea De acuerdo de palabra Las decisiones Que se tomen En Fuerteventura Lo que el consejero Ayer Nos tendía a la mano Bueno Hemos hablado En muchas ocasiones Lo muy apetecible Que ha sido Fuerteventura Para el negocio De la construcción Y de los hoteles Y lo muy apetecible Que es ahora También para las Grandes productoras Energéticas Ustedes Había un plan Un plan De transición Energética Que ya daba Unos números Hemos visto Que ahora vuelve a salir Vuelve a salir No, sale El pliego O la licitación Para la redacción Del pliego Que luego habrá Un despacho De ingenieros Una empresa Que se ocupará De definir exactamente Cómo va a ser La isla de Fuerteventura Pero se hablaba De una finalización En 2023 Con 150 megavatios En la central La central De la que estamos hablando 77 megavatios En energía eólica Y otras 26 En fotovoltaica En tierra Casi más O casi 7 más En placas solares Para autoconsumo Esta va a ser La realidad De Fuerteventura Cuando acabe este año Y sobre esta realidad Se puede prever Que podamos Quedarnos aún así Sin energía Yo repito La energía Primero lo que tienen Que dejar Es enganchar A los parques Que ya están Segundo Como sabes Otros de los que Si están enganchados Se paran Porque Evidentemente Cuando Cuando baja el consumo Si estás penetrando Muchas renovables Las renovables No son No son gestionables Para que lo entendamos Mientras no existan Baterías Tú no vas a poder Usar esa energía En el momento Que la necesitas No hay almacenamiento Sí No hay almacenamiento Entonces siempre Vas a tener Que tirar de ellas Entre que los que Se están construyendo No se ponen Y el resto Se está parando Ves claramente Que el problema No está en las renovables El problema No está en las renovables Que hay que ir bajando Lo digo para el desabastecimiento Para la descarbonización Por supuesto Sí Pero para el peligro De falta de suministro No son las renovables El problema Porque tenemos ahí Las otras Las que estamos usando De combustibles fósiles Evidentemente Para la descarbonización Como digo Sí Pero ya Yo creo que estamos entrando Tanto también en el debate Renovables No renovables Y se dice O sea Todavía se crea la duda De que estamos en contra De las renovables Y quiero volver a repetirlo Y a desterrarlo Que no Que es necesario Que tenemos que estar Descarbonizados totalmente Pero tenemos que hacerlo Con cabeza Porque el daño En el territorio Es irreversible Y luego también Hay que pensar Es que para mí Una transición energética No es lo que estamos haciendo No simplemente pasar De fósiles a renovables El autoconsumo Por Dios Es que al final Le vamos a terminar Pagando por el sol Y el viento También a las multinacionales Es que en el hierro Están pagando La luz Al mismo precio Que la venían pagando Antes de ser 100% sostenible Entonces Es un disparate Le decía también yo ayer A la viceconsejera Y al consejero Que nadie está hablando Ni de disminuir el consumo El ahorro energético Que es súper necesario El ahorro energético Como ahorras en agua En cualquier cosa Y a lo mejor Lo conseguimos Cuando hablemos de batería Porque cuando tú tengas La batería en tu casa Como la del móvil Y ves que se está pagando Dirás Oye Pues me voy a pagar Aquellas luces A ver si me aguanta No sé Pero el autoconsumo Es posible La menos ocupación De suelo Usando las cubiertas Que eso no lo digo yo Lo han dicho Ingenieros Expertos Y está en otras partes Del mundo Y en otras partes Del mundo Pero ni siquiera Las administraciones públicas Tenemos todavía 100% sostenibles Nuestros edificios Que se paga en luz En los presupuestos De cada administración Pública anual Se paga en luz Una millonada Que podías irla usando Año a año Para electrificar Un edificio Y luego los particulares O sea Hacer incidencia En el autoconsumo Pero también En menos consumo De suelo Usando las cubiertas Ahí se te podría ir Un porcentaje Bastante alto De lo que necesita Otro asunto es Que un molino Produce El doble Me atrevo a decir Que un parque fotovoltaico Ayer nos decían también Bueno Dentro de esta potencia Que necesita Fuerteventura Que todavía veo Por qué Fuerteventura Necesita lo que necesita Y parece que Lanzarote Por ejemplo No la necesita Ajá Espero que no tenga Nada que ver Con el cable Que hay conectado Con Lanzarote Que nosotros suministremos Para allá Y ellos para acá no Y no lo digo Por Lanzarote en sí Sino que No podemos nosotros Sacrificar el 100% De nuestro suelo Que también es limitado Como el de todas las islas Ahora nos quieren conectar Con Gran Canaria Está el proyecto aprobado Nos conectarán con Gran Canaria Y una cosa Es que el sistema Sea robusto Que bueno Que puede que una isla Le falle algo A una catombe Y se quede sin luz Y podamos tirar Y podamos tirar De Lanzarote O Gran Canaria O ellos de nosotros Pero otra cosa Es desterrar La idea De un suministro continuo De que nosotros Tengamos que suministrar Continuamente A una isla O a otra Entonces nos dicen Que la necesidad Para Fuerteventura Es esto Es la necesidad De Fuerteventura Y no hay necesidad En otro sitio Porque el trasvase Debería ser lo mismo Y si yo necesito más Para suministrarme Y para poder ayudar El otro también lo necesitará ¿Y quién decide Esta competencia Nereida En esta situación Verdaderamente preocupante ¿Quién decide Quién invade La competencia? ¿Quién decide Quién va a definir Como en el caso Del gobierno de Canarias Se estaba hablando Incluso de 134 kilómetros cuadrados En Fuerteventura Donde era el gobierno De Canarias Quien decía Aquí van placas Solares Y aquí van aerogeneradores Finalmente El gobierno de Canarias Tiene potestad Como para imponerse Ante el cabildo De Fuerteventura El hecho de no tener Un plan definido En Fuerteventura Nos deja un poco Más vulnerables Bueno El hecho de no tenerlo Ordenado en Fuerteventura Nos deja mucho más vulnerables Claro que sí En cualquier caso Toda ley superior Del gobierno de Canarias La tendrás que respetar Y la tendrás que adaptar El plan Energético Que publicó El gobierno de Canarias El 12 de mayo Coincidiendo con La convocatoria De las elecciones Justo con los gobiernos En funciones Fue cuando lo convocó Nosotros tomamos posesión En el cabildo Y quedaban 15 días Para el análisis De un documento De tanto calado Pedimos también Una ampliación De plazo Tengo también que reconocer Aquí el trabajo Que hicieron todos Los ayuntamientos En los que nos Coordinamos todos Y todos presentaron Sus alegaciones Y hasta el Fuer También Que ya reunió Donde se dieron Cita todos Sí, sí La iniciativa De esa reunión La tuvieron ellos Nos reunieron En el parador Con esto quiero decir Que todo el mundo Se levantó De una manera Muy responsable Hicieron sus alegaciones Nosotros también Desde el cabildo Y a ver Qué hacen con esas alegaciones Y si la tienen en cuenta Como digo Eso se tendrá Que respetar Y contemplar Aunque nosotros Hagamos ahora El plan territorial Que les digo Que tenemos ya En licitación ¿Cuál es nuestra Principal alegación A ese plan? Que zonifica Y eso sí Que no lo puede hacer El gobierno Las zonas Las establece El que tiene La competencia territorial Que en este caso Es el cabildo Y es lo que hace Ellos pueden fijar criterios Me refiero A que sea que Que hay una potencia De X sol De X viento Fijar criterios Sí, pero zonificar No Ellos dicen que es orientativo Pero las orientaciones Siempre son lo que son Que después le dan Vía al promotor A decir Oye no Este lo presenté aquí Porque es orientativo Eso A mí me habían dicho Que este consejero nuevo Iba a aparcar ese plan Porque se había hecho A la prisa Y no entraba En temas de calados Por ejemplo No nombra La desaparición Que te la establece La ley Que tienen que desaparecer Las centrales Que se suministran De combustible fósil Como la del charco En ningún tipo En ninguna parte Del documento Habla de la central del charco Ni de su fin Y desmantelamiento Por ejemplo Y que se hizo a la prisa Sin valorar ese tipo de cosas El ahorro energético Lo que te podría Nada Entonces fue hecho Como para cumplir Con la ley Que le establecía También unos plazos De que tenían que disponer De ese plan Nos habían dicho Que el consejero Lo iba a aparcar Pero ayer nos decía Que están en fase De estudiar Las alegaciones Entonces Vamos a ver En qué queda ese plan No cerrar la puerta A ese plan Entonces volvemos Otra vez Al mismo punto De partida Estamos volviendo Otra vez A la misma situación Que ustedes han vivido Yo decía Al inicio De esta entrevista Que se habían enfrentado A los suyos Y a los ajenos Porque ha habido Consejeros De coalición canaria Que querían imponer Precisamente Lo que hoy está Intentando explicar Nereida Galero Que no puede ser Que es esa Explotación masiva Del suelo de Fuerteventura Y de sus escasísimos Suelos útiles Ustedes se enfrentaron Coalición contra coalición ¿Nos podemos ver De nuevo en esta legislatura Con un gobierno Que establece Los mismos criterios? Nosotros Cuando Sí Cuando gobernaba Coalición canaria El consejero Aunque era independiente Era Ortega Sí que sacó El decreto este Que tanto daño Empezó a hacer Con el fin De la penetración De renovables Había un 6% Y él consiguió Elevarlo a un 20% Cierto es Pero después Cuando vimos Empezaría en el resto de islas Cuando vimos Meter máquina aquí Es cuando empezamos A advertir Que no se estaba Haciendo correctamente Y que la facilidad Sí Se estaba facilitando Y que era un éxito Todos los partidos Los felicitaban Pero que Estaba causando un daño En el territorio Que había que replantearse Y ahí sí En este caso Mario Cabrera Que se subió incluso A la Trili Y llegó a pedir Su dimisión Si no lo reconducía Pero claro Después el resto De gobiernos Hizo lo mismo Han hecho Todos lo mismo Entonces Realmente nos asusta Lo único Que creo Que desde el Cabildo Estamos actuando De una manera Mucho más contundente Aunque Lleguemos al mismo sitio Bueno La misma contundencia Con la que se actuó Con el trazado De la línea eléctrica Que se pedía Que fuera por el mismo sitio O por lo menos Por donde no causara Tanto impacto Pero bueno Lo que te quiero decir Es que en el Cabildo Sí que Tenemos una posición Muy firme Y las ideas claras De lo que queremos Otra cosa Es que lleguemos a tiempo Pero Siempre será peor O sea Mejor que El no hacer nada La inacción O el dejar que Por agotamiento Porque claro Llega un momento Nuria Si tú solo Que estás en el medio De comunicación Y estás harta De oírme hablar De lo mismo Pues tú imagínate Nosotros Ya como el sueño De la marmota El volver al mismo punto Y estamos luchando Contra Gente con Mucha potencia Y mucho músculo Y entonces Es agotador Ver que Las batallas Que vas ganando Es con el poquito músculo Cuando ya llegas Desecho Y llegar tarde Es una pena La verdad es que No se entiende Que sea tan difícil Sentarse Red eléctrica Endesa Otras empresas Nosotros El gobierno De verdad es tan difícil Para tomar un acuerdo Y escuchar Que lo que estamos pidiendo Simplemente es Que se hagan las cosas bien Que podemos tener Una transición energética Y ecológica Que necesitamos todos Y de la manera que es Y con autoconsumo Y con comunidades De 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 Con comunidades energéticas Y hacerlo bien Porque está todo inventado Y la prisa siempre es Porque están empeñados Pues en hacerlo mal Voy a decirlo Pero están empeñados en eso Pero es mucho más fácil Hacerlo con cabeza Bien Y que nos Beneficia a todos Es que es como un poco absurdo Pero sí que te agota El poco músculo Son gente con mucho Y al final Son los que planifican Porque al final Es Red eléctrica Endesa Y estos operadores Quienes planifican A nivel estatal Y luego te dicen Cuáles son tus planes Para ti Y ahí tú Adáptate Nereida Calero Bueno Yo creo que todo el mundo Que haya escuchado esta entrevista O cualquiera de las entrevistas De Nereida Calero A lo largo de la historia De Onda Fuerteventura Puede tener el orgullo Y lo voy a decir En este caso De saber que tenemos Una consejera De la que aprender Se nota que maneja el tema Y que pone Blanco sobre negro Así que le agradecemos mucho El trabajo que está haciendo Es una consejería Muy poco simpática En cuanto a medios De comunicación Quiero decir Es una consejería Que requiere mucho estudio Detrás Estamos hablando De suelo Estamos hablando De planificación territorial Y de órganos Y entidades superiores Que están decidiendo Sobre el futuro De Fuerteventura Gracias Nereida Porque además Esta entrevista llega En un día En el que Como les contábamos En el sumario Ayer La reunión Sobre otra De las planificaciones Del territorio En este caso La cadena Riu Se volvió a torcer Antes de empezar Y es que fue La persona Que ha llevado A esta situación O al menos Que ha sido Quizá con una mayor inquina Contra la cadena Y contra la perpetuidad De su concesión La que no se presentó Y dejó plantado Al consejero del gobierno De Canarias En Madrid Estamos hablando De Hugo Morán Que plantó A Pablo Rodríguez Que finalmente Se derivó En que por una Feliz coincidencia Los dos directores generales El autonómico Y el estatal Se encontraban En ese momento En Madrid Y gracias a eso Se tuvo una reunión De mera cortesía Sobre la que La señora Oñoro La directora general En Madrid No quiso sacar Ningún apunte De la situación Del Oliva Beach Y del Tres Islas En Fuerteventura Esta es la realidad A día 4 del 10 Del 2023 Muchas gracias Feliz jornada La tuya Nereida Muchas gracias Núria Y nosotros continuamos Estará con nosotros Juan Jiménez Música 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 ¡Gracias!